Bienvenidos. Hoy le vamos a dar continuidad a un tema del que vinimos hablando desde el año pasado que tiene que ver con los microcréditos en América Latina. A comienzos del 2010 abordamos lo que es la educación financiera y para ello nos trasladamos a Honduras. Hay un video a disposición de nuestros usuarios, de nuestros internautas en informarn.nl sobre educación financiera. Y ahora coincide con una visita aquí en Holanda, coincidimos con Juan Vega, el director regional de PROMIFIN. Aprovechamos para volver a hablar con él y le damos nuevamente la bienvenida. Juan Vega está presente también en este reportaje especial que hicimos en Honduras. Bienvenido a Holanda, Juan. Alejandro, muchas gracias. Es un placer estar en Radio Nederland. Y pues es una buena oportunidad. Casualmente esta visita coincide con este lanzamiento del video y con varios temas que vamos a estar hablando de educación financiera. Seguramente porque yo pienso que habrán quedado algunos puntos por conversar. La historia apenas se aborda en unos cuatro minutos. Es muy complejo el tema de la educación financiera. Pero primero que nada, Juan Vega, me gustaría saber el motivo de la visita aquí en Holanda. Bueno, estoy acá porque vamos a tener una reflexión con la empresa, con Triodos Facet, sobre la educación financiera, pero también sobre otro gran desafío que tienen las microfinanzas del siglo XXI, que es el tema de la gobernabilidad, el buen manejo del gobierno corporativo. Entre esos dos temas, un gobierno que se maneje bien de una microfinanciera y la demanda educada con empoderamiento financiero, con conocimiento de educación financiera, van a poder hacer un equilibrio en las microfinanzas del siglo XXI. Yo quiero aclarar, en todo caso, Triodos Facet es el ejecutor de los programas de educación financiera en América Central, ¿no? Triodos Facet es un ejecutor de un programa que se llama Promifin, que es el programa de la cooperación suiza en América Central para trabajar el tema de microfinanzas. Es decir, ellos elaboran el plan en concreto y la oficina regional que usted mismo dirige se encarga de llevarlo a cabo, digamos, ¿no? Exactamente, exactamente. En concreto me gustaría, quizás, y para simplificar también y volver a poner en contexto, ¿qué se hace en concreto allí en la oficina regional? Bueno, hay una multitud de temas, pero los tres más importantes son el apoyo a las instituciones de microfinanzas para que puedan llegar a gente más pobre, el fortalecimiento de una oferta de servicios que ayude a las instituciones de microfinanzas, el trabajo con la educación financiera, muy importante, porque no queremos trabajar solamente con la oferta, hay que apoyar la demanda para que se encuentren en un espacio de entendimiento común, y la reflexión sobre las mejoras de las políticas públicas, el papel del gobierno en el tema de servicios financieros. Cuando al inicio mencionaba la razón de la visita, habló, por lo menos tomó nota de dos temas, una es la masificación de la educación financiera, quiero partir por ahí, eso quiere decir que todavía no es del todo masivo, podemos interpretar que solo abarca a un sector de la población. Sí, es un desafío, es un desafío grande, es un desafío que tiene sus costos, sus lecciones aprendidas también, es un desafío donde para empezar a hacer educación financiera, primero siempre hay que trabajar con pilotos, para ver cómo funciona, para ver si la gente lo siente, lo apropia, y indudablemente un piloto ataca a un grupo o cubre a un grupo específico de personas, de microempresarios, y no es lo mismo un microempresario urbano que un microempresario rural, tampoco es lo mismo un microempresario más pobre, o alguien que no sabe leer ni escribir, que una persona que puede tener su pequeña empresa pero que ya tiene estudios universitarios. Entonces, el trabajar en todas esas áreas requiere de muchísimos recursos, y es un gran desafío porque hay que estar en varios frentes al mismo tiempo. Eso lo constatamos precisamente en este video que filmamos en Honduras, porque veíamos allí a dos clientes, por un lado hay una mujer agricultora cuya máxima aspiración probablemente sea conservar el terruño donde trabaja y alimentar a su familia, pero luego teníamos el caso de un muchacho que no solo explota, trabaja un comercio, sino que además tiene la expectativa de crear un supermercado, es decir que dentro del espectro de potenciales clientes, aquí vemos dos muy claramente diferenciados, las expectativas son bien diferentes, pero de todas maneras educación financiera atiende a toda la gama de potenciales clientes. Yo creo que hay una palabra muy importante Alejandro, que es lo que acabas de mencionar, que es el sueño. Ambos tienen vivencias muy distintas, pero ambos comparten un sueño, ambos quieren vivir mejor, ambos quieren mejorar la situación de vida de sus familias. Entonces, naturalmente es un gran desafío, porque una persona está partiendo de un nivel mucho más alto en educación, en conocimientos, experiencias que la otra. Entonces, comparten el desafío del sueño, pero el punto de partida es distinto. Y ese es uno de los grandes desafíos de la educación financiera, cómo podemos dar algo que se adecua a la medida de cada persona. Teníamos una reacción en la página web, donde está publicado el video de Honduras, en el que un usuario, un lector, nos respondía, aquí se venden espejitos de colores. Y esta probablemente sea esa crítica que uno escucha muy frecuentemente. ¿Cuánto hay de interesado en estos proyectos que apuntan justamente a una población muy empobrecida, Juan? Por supuesto que cada empresa hace un trabajo y recibe una remuneración por ese trabajo. Una empresa pública también recibe una remuneración en términos de impuestos. Una empresa privada lo hace vendiendo su servicio. Eso es innegable. Es importante tomar en cuenta. De otro lado, está una gran necesidad de la gente que de alguna forma tiene que llenarse. Y dentro de esta necesidad, indudablemente, hay diferentes niveles y hay que tener la sabiduría de escuchar a cada segmento de personas y procurar dar a cada uno lo que más necesita. En esos espejitos de colores, es cierto, cada uno tiene un espejito de un color distinto. Entonces nosotros tenemos que tener la sabiduría de ir adaptando la educación financiera para hacerla moldeable y que cada persona, dentro de un esquema de trabajo, pueda definir su propio plazo, su propio sueño, sus propias metas. Había otro aspecto al inicio de la conversación, Juan Vega, que tiene que ver con la mejora de la gobernabilidad en las instituciones microfinancieras. Explícanos en qué consiste esto, qué es la gobernabilidad de las instituciones microfinancieras. Es una palabra grande, ¿verdad? Sí, porque suena muy, muy, efectivamente importante. Y lo es. Es muy parecido a un país. Un país tiene un gobierno, tiene un parlamento y tiene un presidente. En el caso de una microfinanciera, ¿cuál sería su parlamento? Sería su junta directiva, su junta de accionistas. Y su presidente sería su presidente ejecutivo o su gerente general. Entonces, siempre hay intereses distintos entre lo que quiere el presidente, lo que quiere la junta directiva y lo que necesitan los clientes. Y lo que quieren y precisan tener las personas que están invirtiendo en esa institución financiera. Entonces, de la pugna de esos intereses distintos nacen ciertos conflictos y el aprender a manejar esos conflictos con transparencia, con sabiduría y con visión de futuro es lo que tiene que ver con la gobernabilidad. Es un desafío muy grande. Estamos hablando sin duda de temas que, como decía, no pudieron ser contenidos. No se pudo hablar en el video en cuatro minutos. Por eso me parece interesante, Juan Vega, contar con tu presencia en nuestros estudios aquí en Hilversum, en Holanda. Luego hay un aspecto y hay una preocupación permanente. Lo expresabas durante mi visita a Honduras. Y es la idea de volver a los orígenes, de atender a las poblaciones más pobres. ¿Esto se traduce en que muchas instituciones financieras se han apartado de este sector que es el más necesitado por tratar de atender a las poblaciones menos vulnerables, podemos decir? Bueno, es una pregunta interesante y detrás de todo una pregunta interesante es una historia interesante. ¿Qué pasó en el mundo? En el mundo las microfinanzas se pusieron de moda. Un año, el 2005, fue el año internacional de las microfinanzas, reconocido por Naciones Unidas. El 2006, Mohamed Yunus, el director de Grameen Bank, ganó el premio Nobel de la Paz. La realeza europea está muy involucrada con los temas de microfinanzas. Se ha despertado un interés público muy grande con el tema de microfinanzas, lo cual ha hecho que fondos adicionales ingresen al mercado microfinanciero, pero han ingresado una cantidad de fondos importantes en muy poco tiempo. Eso ha obligado a las instituciones a crecer más allá de lo que algunas de ellas estaban pensando, o de lo que podían manejar con eficiencia y con calidad. Y casualmente, al mismo tiempo, se ha dado una situación de crisis económica mundial. Entonces, un crecimiento muy grande, acompañado de una crisis económica mundial, ha generado problemas en algunos mercados, donde demasiados inversionistas entraron con mucho dinero, y tal vez con no mucha experiencia para evaluar bien los problemas de gobernabilidad, los temas de sobreendeudamiento, los temas de educación financiera, que son parte de una misma moneda. Y bueno, ahora, con la crisis, como dice Warren Buffett, cuando la ola baja, uno descubre quién está nadando desnudo. Con la crisis sí se han visto algunos problemas que las instituciones, como cuando hay un crecimiento de un cuerpo humano, el crecimiento duele, la madurez duele. Entonces, están teniendo que pasar ese dolor, pero van a salir fortalecidas, van a salir fortalecidas porque están aprendiendo en ese proceso. Y también los inversionistas van a aprender mucho dentro de esos procesos. Juan Vega, para ir concluyendo, me gustaría que me cuentes cuáles son los planes futuros, qué le sigue ahora, qué se puede hacer para precisamente mejorar en todos estos aspectos que todavía queda por dar un paso más adelante, ¿no? Yo creo que hay dos desafíos enormes. El primero es la masificación de la educación financiera. Hay que utilizar las tecnologías de información y comunicación del siglo XXI, y felicito a Radio Netherlands porque está metida en este tema tan importante, que la radio, la televisión, la prensa, en un esquema estratégico, puedan ayudar a difundir la educación financiera a diferentes segmentos de la población. La televisión llegará a unos, la radio a otros, el internet a otros, pero todos lo necesitan. Del lado de la educación financiera, la masificación. Una masificación inteligente, dando a la gente lo que necesita. Para lo cual ustedes también, tengo entendido, elaboraron unos productos, no sé si multimedia, pero aunque sea, podemos decir, audiovisuales, destinados a los clientes, ¿no? Sí, y estamos haciendo camino al andar. Se han hecho dibujos animados para salir con la televisión, se han hecho los juegos que ahora vamos a ver si los podemos usar para que la gente lo pueda jugar en su celular y lo pueda tener en muchos lugares. Se han trabajado los programas radiales. Y el otro gran desafío es la gobernabilidad. Estamos organizando un par de eventos, uno en el marco del foro BIT en Uruguay, otro en el marco del foro de Red Camisa en Centroamérica, involucrando a los inversionistas, a las agencias de rating, a las redes de microfinanzas, para que discutamos abiertamente sobre los temas de gobernabilidad y veamos qué es necesario poner para manejar un proceso ordenado en esos temas de gobernabilidad. Juan Vega, director regional de PROMIFIN, muchas gracias por la presencia aquí en Radio Nadal. Es un honor estar aquí. Gracias, Alejandro. Gracias. Pues es una buena oportunidad, casualmente esta visita coincide con este lanzamiento del video y con varios temas que vamos a estar hablando de educación financiera. Seguramente, porque yo pienso que habrán quedado algunos puntos por conversar, ¿no? La historia, bueno, apenas se aborda en unos cuatro minutos. Es muy complejo el tema de la educación financiera, pero primero que nada, Juan Vega, me gustaría saber el motivo, ¿no?, de la visita NL sobre educación financiera. Y ahora coincide con una visita aquí en Holanda, coincidimos con Juan Vega, el director regional de PROMIFIN. Aprovechamos para volver a hablar con él y le damos nuevamente la bienvenida. Juan Vega está presente también en este reportaje especial que hicimos en Honduras. Bienvenido a Holanda, Juan. Alejandro, muchas gracias. Es un placer estar en Radio Netherland y estar aquí en Holanda. Bueno, estoy acá porque vamos a tener una reflexión con la empresa, con Trieros FACET, sobre la educación financiera, pero también sobre otro gran desafío que tienen las microfinanzas del siglo XXI, que es el tema de la gobernabilidad, el buen manejo del gobierno corporativo. Entre esos dos temas, un gobierno que se maneje bien de una microfinanciera y la demanda educada con empoderamiento financiero, con conocimiento de educación financiera, van a poder hacer un equilibrio en las microfinanzas del siglo XXI. Yo quiero aclarar, en todo caso, Trieros FACET es el ejecutor de los programas de educación financiera en América Central, ¿no? Trieros FACET es un ejecutor de un programa que se llama PROMIFIN, que es el programa de la cooperación suiza en América Central para trabajar el tema de microfinanzas. Es decir, ellos elaboran el plan en concreto y la oficina... Bienvenidos. Hoy le vamos a dar continuidad a un tema del que vinimos hablando desde el año pasado que tiene que ver con los microcréditos en América Latina. A comienzos del 2010 abordamos lo que es la educación financiera y para ello nos trasladamos a Honduras. Hay un video a disposición de nuestros usuarios, de nuestros internautas en informerrn.org.